El pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General declaró Emergencia Sanitaria Nacional por causas de fuerza mayor debido a la epidemia por coronavirus. Ante esta situación, personal de diversos hospitales y clínicas han realizado manifestaciones y bloqueos ante la negativa de proporcionarles el material correspondiente para poder desempeñar su invaluable labor. No es que nos quedemos sin insumos, es que no nos los quieren dar. Llevamos tres semanas, aproximadamente un mes, pidiendo que se nos dote de cubrebocas, batas. Y es a la fecha que no vemos nada. Tenemos pacientes que no solamente son COVID, son influencias y son neumonías. El tema es que han tenido contacto cercano con casos sospechosos y también con positivos por COVID-19. Atendemos pacientes que son probables y a final de cuentas terminan siendo positivos. Mientras, ¿cuánta gente ya tuvo contacto con ese paciente? Y no se ponen a pensar que también nosotros tenemos familia. Ahora sí que en pasillos nos enteramos que ha habido defunciones por el COVID. Entonces, todo nos está negando. No hay material, no hay nada. En un decreto publicado en la Gaceta Oficial, precisa que la Secretaría de Salud podrá utilizar durante esta emergencia todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público y privado. Con imágenes de José Luis Leone, Bianca Aguirre, Notimex TV.